La zona con mayor flujo vehicular en la periferia de Acapulco. Las cruces es el punto de encuentro del transporte público de las colonias vacacional, retorno, renacimiento, zapata, coloso y calles aledañas. Sin embargo, la falta de señalamientos y la descompostura de semáforos cada vez es más notable. Los peatones deben esquivar a camionetas, urbaneros, urbans, trailers, camiones doble remolque y sin olvidar los colectivos y taxis, volviéndose a una misión casi imposible. Pues sí afecta a los que pasan por ahí, por ese lugar, porque a veces no sirven, a veces pasan muy rápido los urbaneros. Ciudadanos que transitan todos los días por esta zona mencionan que los semáforos presentan fallas constantes y aunque la vía no es de alta velocidad, los automovilistas no respetan a los peatones, lo que ha ocasionado accidentes y muertes. Sí nos afecta, mira, porque a veces queremos pasar y no podemos, se ponen los ambulantes, no dejan pasar, por eso mismo hay accidentes, por lo mismo que uno sube la banqueta y al bajar pues ya no podemos por los pasos de los ambulantes. Oiga, se puede decir que uno anda esquivando a los carros, ¿no? Ah, más o menos, mija. Sí, y a veces aunque esté el semáforo los carros pasan. Solicitaron la ayuda de las autoridades municipales para realizar la inspección y colocación de nuevos señalamientos, así como también contar con elementos de la policía avial para agudizar el tránsito vehicular y evitar accidentes. Con imágenes de Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.